Amigos, como siempre, un gusto poderlos saludar y bienvenidos a esta cápsula deportiva. Estamos en el pleno clásico de otoño del dos mil veinticuatro, en donde nos ha dejado muchísimas, pero muchísimas emociones. La batalla de la Serie Mundial continúa para conocer al nuevo campeón de las grandes ligas. Luego de un impresionante juego uno, las novenas afrontan el segundo compromiso de la serie. Los bombarderos del Bronx quieren seguir haciendo crecer la diferencia de títulos frente a los demás equipos en las grandes ligas, en donde se establecen como los máximos ganadores, mientras que los Dodgers buscan conquistar su octavo anillo. Los californianos deberán aprovechar su localidad en casa, pues para los juegos tres, cuatro, y cinco deberán viajar a la gran manzana. Los Dodgers buscan poner la serie dos a cero, mientras que los Yankees buscan empatar las hostilidades. Para el juego dos, por los Yankees, Carlos Rodón subirá a la lomita de las responsabilidades, mientras que por los Dodgers, el serpentinero será Yoshinubu Yamamoto. Este partido dos será en punto de las ocho con ocho tiempo del este, es decir, cinco de la tarde con ocho minutos aquí en Arizona, y por supuesto que nosotros tendremos todos los detalles de este clásico de otoño. Gracias por seguirlos en nuestras redes sociales, y recuerde que tenemos nuestra página en internet, twelve news punto com diagonal español, y además tenemos nuestro apartado en español en YouTube para que esté bien enterado de lo que está ocurriendo en esta serie mundial. Estaremos muy pendientes, gracias por seguir con nosotros en twelve news deportes.